Bueno, yo soy María Elena López, soy del Teatro Ojo de Agua y trabajamos juntos aquí en el Centro Cultural Marco Panga. Aquí somos cuatro compañeros los que llevamos adelante este Centro Cultural. ¿Qué actividades van a tener más adelante? Bueno, nosotros en este momento tenemos la muestra de teatro del grupo de jóvenes y adultos, que es la escuela permanente de teatro que mantenemos aquí en el Centro Cultural. Queremos hacerles una invitación, una invitación muy cálida para que puedan venir a este espacio, que es el Centro Cultural Marco Panga, ubicado aquí en el corazón del sur. Muchas veces se cree que va a estar un poquito escondido, pero no, es un lugar muy lindo, muy acogedor, muy accesible, en el que tenemos permanentemente actividades culturales. Tenemos un espacio de teatro para la tercera edad, tenemos otro para niños, otro para jóvenes, y estamos preparando algunas cosas muy interesantes. Entre esas, el proyecto del Teatro del Barrio, que también logramos conseguir ganar este fondo, entonces lo estamos ahorita justamente implementando, así es que tenemos varios proyectos en marcha. Soy parte del Centro Cultural Marco Panga, como actor y también como instructor. Entonces queremos contarles un poco de esta experiencia maravillosa que hemos tenido, especialmente en este último tiempo a través del Teatro del Barrio, en donde estamos creando una obra que habla de la remembranza de nuestro barrio. Un poco estuvimos conversando con nuestros adultos mayores, estuvimos conversando con gente del barrio para conocer este origen ancestral de nuestro barrio Marco Panga. Entonces ha sido un proceso muy bonito, en el cual hemos trabajado con un grupo de adultos mayores, hemos realizado ejercicios físicos, ejercicios sensoriales, ejercicios de actuación, y con ellos hemos logrado crear un texto súper interesante. Este es un proyecto que tenemos desde hace varios años. Tenemos aquí varias actividades a las que les queremos invitar a la gente de toda edad. Tenemos la escuela permanente, la escuela de artes escénicas, la escuela de formación en artes escénicas, donde trabajamos de actuación, con adultos y chicos desde los 17 años en adelante, sin límite de edad, más los otros proyectos que también tenemos caminando. Este es un lugar que hemos pensado como un lugar de encuentro, un lugar para que podamos volver a estar juntos como vecinos, como personas, como ciudadanos, como habitantes activos de la ciudad. Estos espacios faltan, son muy necesarios, y creemos que nuestra propuesta es sostener estos espacios, para que puedan ser estos espacios, como digo, de encuentro, de vecindad, y sobre todo para diseminar la necesidad expresiva, artística y cultural que tenemos los seres humanos, la gente de los barrios de acá en el sur. Así que les invitamos para que vengan a conocer. Estamos en la Cogitambo y Balsapamba, en el corazón del barrio Marco Pamba, que es uno de los lugares tradicionales y más antiguos de la ciudad. Cogitambo y Balsapamba